que dibuja una sonrisa en los locanos de verdad. Los trabajos del área de intervención del proyecto de regeneración urbana se iniciarán el próximo lunes catorce de enero de dos mil diecinueve. Se solicita a los usuarios gestionar ante las empresas proveedoras de sus servicios de telecomunicaciones, internet, telefonía, y televisión, a fin de que su acometida esté migrada a la nueva red soterrada, por cuanto con la reanudación del proyecto se retirarán todos los postes y redes aéreas existentes, y de no estar migrada a su acometida, se quedará sin servicios. Para mayor información comunicarse los siguientes números telefónicos, dos quinientos setenta, cuatrocientos siete extensión, trescientos veintidós.